Una sonrisa para el público, dame, 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 para que el público vea quién va a pegar con ron, dale, 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 mire, esto va para mi gente allá en Cuba, es más, dejame preguntarle al público cómo va a estar esto, dama del público, sosa, se poncha o pega con ron, ya, 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 estás comprometido, mono, ¿Cómo están? Bien, 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 gracias. ¿Gusto verlas o no? No, si no la veo ni cuando sale. ¿Qué pasa, güey? Ya, pa' esa cámara, güey. No dice que traigas al Rojas traigas al pinche... Rogelio quería venir también. Deja venir. Ah, qué cherejano, güey. No iba allá. Oye, ¿qué se teléfono aquí, güey? De molo. No mames, de cebra, güey. Es de la mujer, ¿verdad? Le dijo, llévatelo, llévatelo, porque el tigreo está chicando aquí. Es africano, para que se distinga del africano. No, para que se distingue del africano. Yo nomás vi que la vio, y me fui atajando el sol, pero ya una vez que la viste el cajito... Mira, a este tipo es el que le ve 100 pesos, sosa, no se te va a olvidar. Ah, el negrito. ¿Por acá atrás o quiere por el frente? ¿Para que vaya para allá? Sí, sí, sí. ¿Para dónde para allá? ¿Por allá del frente o aquí? ¿Se poncha o...? La saca, la saca. ¿La saca? Yo soy el único que dice que se poncha. La saca, si se está metiendo hasta por los colomeados. Bueno, pido con la curva. No, pido con la curva. Daniel. Estoy nervioso. No quiero caer. Eso fue de suerte. Te va a pasar por ahí que la curva ya no le cae. Y el viento no sopló ahí ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!